Este es un caballito chiquitito Son moscas Este es un caballito chico Una burrita Una burrita, un caballito Una burrita Y un burrito chico ya Hola caballo Qué grande este, grandote Y este es un burro Ustedes son burros, sabían Amigos burros Tienen más calor que la ñoña Burros Burros Y aquí está Pelum Pelum Esta es la granja Hay una carreta antigua Un caballo Un potro ¿No? Plantando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!